La ley de agentes extranjeros afectará a la economía de Nicaragua, específicamente a las familias, a través de las remesas, asegura el abogado constitucionalista Fanora Vendaño. El primer elemento, como le hayamos señalado, es que atenta contra el desarrollo integral de la economía. Cuando hablamos integral de la economía es porque afecta desde la familia misma, de la microempresa, de los grupos económicos que puedan invertir, inversión privada nacional e inversión también privada extranjera. Pero también a la familia misma, a la economía familiar, partiendo de ahí, es extremadamente discrecional cómo se va a manejar la ley. Y cuando hay una interpretación extensiva de una ley, cuando el funcionario, el que la ejecuta, el que tiene que practicar su cumplimiento, tiene una herramienta extraordinaria y legítima en este caso, que es la interpretación extensiva de la ley, todos nos volvemos rehén de esa ley. Le voy a dar el ejemplo mínimo para las familias nicaragüenses. Dice la denominada ahora ley de agentes extranjeros, que el Banco Central va a determinar qué cosa es una remesa familiar. Cuando se le ocurra al Banco, cambiar el concepto, el Banco Central lo va. ¿Qué entiendo yo por remesa familiar? Que mi madre o mi padre me envían o mi hermano. Pero si es mi cuñado, mi primo o mi vecino. Entonces, todas estas cosas van a quedar en una discrecionalidad que va a afectar la economía. Y aquel que manda la remesa va a decir, yo no sé si te voy a enviar para no verme involucrado. Yo también, para cuando llegue a Nicaragua. Entonces, todas estas cosas en la ley tienen prestaciones a grandes conjeturas. La reciente ley también atenta contra la inversión extranjera y ONG, dijo Avendaño. Tenemos también inversión extranjera, ONG. El mismo gobierno tiene un sinnúmero de ONG. ¿Quién te va a determinar si una iglesia que tiene una labor y un ONG te va a decir, de repente, estas oficinas, no, esto usted lo está aplicando como agente extranjero y venga y lo voy a controlar? Se pierde el principio de la veasdata que nos dice la Constitución Política y la ley de justicia constitucional. El inversionista extranjero ahora, en grandes escalas, ¿cómo puede ser que en determinado momento le vaya a decir un agente del gobierno de Nicaragua, usted es un agente extranjero y tiene que rendirme cuenta? Y es un inversionista. Para Noticias 12, Castalia Zapata.